Nadie sabe dónde está el amor, ni cuál es su color Nadie sabe cuándo llega, ni cuándo se va Yo tampoco nada sé de amor, pero anoche no dormí Es que desde que te conocí, tan solo pienso en ti Y será el amor lo que ha llegado a mi vida al fin Yo no sé, pero yo necesito estar cerca de ti Será el amor Escápate conmigo, ven que juntos vamos a volar Escápate, escápate No esperes a mañana, si me quieres no lo pienses más Escápate Te espera un mundo lleno de amor, de fantasías y realidad Nadie sabe dónde está el amor, ni cuál es su color Nadie sabe cuándo llega, ni cuándo se va Yo tampoco nada sé de amor, pero anoche no dormí Es que desde que te conocí, tan solo pienso en ti Y será el amor Y será el amor lo que ha llegado a mi vida al fin Yo no sé, pero yo necesito estar cerca de ti Será el amor Escápate conmigo, ven que juntos vamos a volar Escápate, escápate Escápate Me espera un mundo lleno de amor, de fantasías y realidad Escápate conmigo, ven que juntos vamos a volar No esperes a mañana, si me quieres no lo pienses más Escápate Me espera un mundo lleno de amor, de fantasías y realidad Escápate conmigo, ven que juntos vamos a volar Escápate, escápate Me espera un mundo lleno de amor, de fantasías y realidad Escápate Me espera un mundo lleno de amor, de fantasías y realidad